Hola, bendiciones a todos. Seguimos en este nuevo segundo enseñanza video podcast de la serie Ya No Aguanto Más. Estamos incursionando en esto de hacer los videos por las noches. He tratado de buscar nombres llamativos, he buscado nombres en la internet que puedan llamar la atención, que sean atractivos. Pero busqué algo y dije, ya no aguanto más. O sea, pensé, ya no aguanto más. Yo quiero ya seguir la serie, comenzar la serie de estos temas. Y lo dije que lo iba a comenzar hoy. Y bueno, aquí estoy dándoles esta primicia. Vamos a comenzar hablando acerca del Shabbat, acerca de cómo comenzó todo esto. Yo lo tengo aquí estructurado. Quiero hablarles acerca de este Elohim que dice en el original. Para hacerle rápido, no hacerlo aburridor, quiero hacerlo lo más rápido posible. Usted tome notas. Usted, si tiene dudas, más adelante voy a seguir enseñando. No solamente va a ser este video, sino que voy a seguir enseñando. Voy a dar ciertos videos para que usted se interese por este tema que es de mucha bendición y puede ser de mucha liberación en su mente, de mucha claridad a su espíritu. Y yo sé que va a ser demasiado importante para nosotros, para mí. Primero, para mí, creo que es demasiado importante. Entonces, hablemos en el principio. La palabra que se encuentra en el original es el Elohim. Tengan un dato. Dios como construcción. Yo creo en Dios. O sea, yo creo en Dios Todopoderoso. Pero la construcción bíblica en el principio no existe la palabra Dios, sino Elohim. Que sí, es un plural. Es un plural. Entonces, este Elohim le dice, no le dice directamente, sino que él en el versículo capítulo 2 de Génesis dice que él descansa en el séptimo día y lo santifica. Ahora, Adán y Eva no eran judíos. Nota importante. Adán y Eva no eran israelitas, no eran judíos. Los judíos vienen, como todos lo sabemos, los que estudiamos la palabra de Dios, del linaje de Jacob, hijo de Abraham. Y además, Abraham no era israelita. Lo que podemos estudiar un poquito más, Abraham venía de Ur de los Caldeos, si no estoy mal, no era tampoco israelita. De allí podemos sacar muchas enseñanzas. Del principio de esta enseñanza también podemos sacar demasiadas enseñanzas. Del nombre de Dios también podemos sacar demasiadas enseñanzas. Pero este no es el tema. El tema es los beneficios que tiene de guardar el sábado. Los beneficios que tiene de guardar el sábado. Ese es el tema. Y de ahí vamos a seguir. Éxodo capítulo 20. Viene ya la ley, viene este Elohim, porque también se habla, recuerden, que la Torá y todo el Antiguo Testamento, que no debería llamarse Antiguo Testamento, sino Torá, habla sobre este Elohim y este Dios que habla con Moisés y entrega la ley. Y dice, en el capítulo 20, versículo 8 de Éxodo, dice también, le entrega la ley y ahí guardarás el día, trabajarás seis días y descansarás y guardarás y honrarás el día 7. Deuteronomio 5.12 también encontramos, trabajarás seis días y el séptimo haz todo lo que tengas, perdón, en el seis días, haz todo lo que tengas que hacer y el séptimo día honrarás al Señor tu Dios. No hagas ninguna clase de trabajo, ¿ok? Tu hijo, esclavo ni extranjero. Ojo, ojo. Hijos, esclavos ni extranjeros. Aquí es bien importante recalcar que el pueblo tenía personas que no pertenecían a Israel, a esa comunidad, y también los vinculaban para que guardaran el Shabbat o el Sábado, porque era el día del Señor. El Señor bendijo y consagró el día de reposo. En Levíticos 23, las fiestas solemnes en mi honor, donde quiera que vivan, será sábado y consagrarás ese día. En donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del territorio que estén, honrarás, esa era la ley, honrarás este día y lo guardarás. Sea que estén en la China, sea que estén en Colombia, sea que estén aquí en Estados Unidos, en donde quiera que estén, honrarás ese día. Ahí lo dice la palabra de Dios. Levítico 25, año sabático, o año sabático también, eso es un tema muy aparte. Entonces, vamos a entrar en materia y en acción. Jesús en Mateo capítulo 5, 17, que es lo que nos interesa, dice la palabra de Dios. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Entonces, como les decía, Jesús, este estudio habla de que Jesús guardó, cumplió la ley y los profetas. Entonces, lo que estaba en la ley, que era no matarás, honrarás a padre y madre, toda la ley, no solamente era guardar el sábado, sino toda la ley de Dios, que incluía los diez mandamientos, estaba guardar el sábado. Entonces, Jesús, por ende, guardó el sábado y lo santificó también. Ahora, es donde me puse a investigar qué hizo Jesús, el Señor, el día sábado, por qué Él específicamente sanó, hizo milagros el día de reposo. Es más, en la serie que vimos en el capítulo anterior de Chosen, uno de sus discípulos, sus discípulos estaban comiendo el día de reposo, estaban raspando trigo. Entonces, aquí ellos estaban trabajando y tenían hambre. Salieron con Jesús y tenían hambre y, pues, coman. Y los religiosos, los que sabían la Torah, los que estudiaban la Torah, le decían, pero tus discípulos están comiendo en el día de reposo. Entonces, Jesús tuvo que direccionar muchas cosas que se estaban tergiversando y que se estaban añadiendo a la ley de Dios. Entonces, Él mismo le dijo, pero esto solamente es añadido, esta ley, estos ritos, estas cosas, las añadieron ustedes. Yo, yo, entonces, ahí es donde yo pienso. Acá este Dios dice que no trabajen. Aquí lo estamos leyendo. Dice, trabajarás seis días y el día sábado no trabajarás. Pero Jesús dice, no, no es así. Entonces, no comprendo. Hay una como que se contradice lo que ese Dios de Moisés escribe en la ley del Shabbat y Jesús aplica. Entonces, yo creo que Jesús está mostrando un modelo diferente de Shabbat, un modelo diferente de guardarlo. Y quería enseñarles, abrir los ojos de estos rabinos que estaban allí, porque eran los maestros de la ley que decían, pero hay que lavarse las manos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, Jesús vino a barrer todo eso. Él dijo, yo soy, en Lucas capítulo 16, versículo 16, Yeshua vino a mostrarnos un Shabbat diferente al del principio. Él dijo, Él es el Señor del Shabbat. Él es la esencia. Él es el fundamento de toda la ley, de todos los profetas. Él cumplió cada tilde y cada palabra en su propia vida. Eso es lo que me llama la atención muy, muy fascinantemente de estudiar la palabra de Dios, porque descubro que Jesús, al que yo creo, que Él vino a modelarnos un estilo de vida muy diferente al que la religión nos implantó. Así que, síguete, sigue viéndonos en este video, en estos podcasts, que será de mucha bendición. Y espero que ustedes también sean bendecidos y que puedan seguir adelante en todo lo que estamos emprendiendo. Suscríbanse al canal. Muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.